227, traicionado y extorsionado. Así terminó un adulto mayor que buscó una aventura amorosa por redes sociales y terminó viviendo una pesadilla. Las autoridades están preocupadas porque cada día son más las víctimas de este delito. El joven que espera a su supuesto amor y que es grabado por agentes del GAULA de la policía es el señalado extorsionista que horas antes volvió en un infierno la vida de un adulto mayor en Bogotá. Si el lunes no tiene el dinero, las consecuencias son otras entonces. El que hace la amenaza es quien días antes se hizo pasar como un profundo enamorado del adulto mayor. Si tú no me entregas nada de mí, nada. Cuentan que el adulto mayor complació a su supuesto amor enviándole imágenes íntimas que luego fueron utilizadas por la supuesta aventura para extorsionarlo. Por supuesto, después de esa cuota a usted se le dará un gran plazo para que pague el restante. Se dedicaba a construir páginas falsas en las distintas plataformas digitales y posterior que las construía lo que buscaba era atraer incautos con el fin de poder acceder, intercambiar información con ellos de contenido sexual. Luego citaba a sus víctimas en Chapinero para que le pagaran la extorsión. Sumas que oscilaban entre 5 a 20 millones de pesos y en algunos casos superaban los 60 millones de pesos. Cuenta el GAULA que aunque son muchas las víctimas del joven, solo este hombre de 65 años fue el que decidió denunciarlo y acompañado por agentes del GAULA cumplirle la cita para pagar la extorsión. El paquete que llevaba el dinero fue recibido por el señalado delincuente que luego fue capturado. En los primeros días de este año por este tipo de delitos, cuenta el GAULA la policía, han denunciado a 8 personas, mientras el año pasado se presentó un aumento cuando se presentaron 145 casos, 86 denuncias de hombres y 59 de mujeres víctimas de este delito y de esa extorsión. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. ¡Gracias!